¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues hoy les vengo a traer un video un poco diferente. Hoy voy a estar probando algunas mascarillas para el rostro, así que pues estaré dando mi opinión, si me gustó, si no me gustó. Porque sinceramente a este rostro le hace falta una mascarilla. Mi piel está súper seca, sequísima, así que vamos a comenzar con el video. Y bueno, pues pasaré por quitarme el resto de maquillaje con un pañito para aplicarnos la mascarilla. Primero pues me estaré poniendo la de las ojeras, que es esta, y después la de los labios, una de los labios, la verdad no sé. Y por último me estaré poniendo esta que es completa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De verdad, sinceramente se siente súper chévere. Es como dos labios súper hidratados, se siente súper chévere. Y pues esto ya no se va a poder utilizar más, entonces esto ya toca para la basura. Y vamos por las ojeras que de verdad se siente súper rico, lo disfruté demasiado. Lo dejé por 30 minutos, entonces las dos la dejé por 30 minutos. Pero sinceramente se siente súper chévere. Me voy a quitar y esta. De verdad que me siente súper chévere y son así. Súper chévere. Y listo. Vamos por la siguiente mascarilla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya me quité la mascarilla. Sinceramente, estuvo súper chévere. Les terminé de sacar el poquito que quedaba en el papelito y me la voy a ir a abogar. Y bueno, pues ya me la retiré, ya me quité del producto. Y pues nada, sinceramente quedé súper feliz, contenta. Me gustó mucho probar estas mascarillas. Bueno, pues con respecto a la de los labios, sinceramente me hidrató los labios porque pues los tenía súper secos. Entonces pues me hidrató mucho los labios y pues me sintió súper chévere. En cuanto a la de las ojeras, pues obviamente no se va a ver como un cambio así como súper extremo, ¿no? Pero pues sí, me disminuyó un poquito las ojeras porque yo... Mis ojeras son, ufff, terribles. Entonces me disminuyó un poquito las ojeras. Y en cuanto a la mascarilla normal de toda la cara, pues ufff, me hidrató demasiado la cara. Yo la cara la tenía súper seca y no le había tenido como mucho cuidado. Entonces pues me quedó súper suavecita. O sea, se siente súper rico. Y pues más adelante estaré probando más mascarillas. Entonces espero les haya gustado mucho este video. Y no olvides suscribirte aquí ahorita en el botoncito en rojo. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Me disculparán un poquito por la calidad y la iluminación. Pero es que pues son como las 12 de la noche. Entonces se ve muy oscuro. Entonces perdón por eso. Pero nada, espero les haya gustado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!